hola amigos qué tal cómo están aquí estamos con otro vídeo más en la tarde de hoy pues aquí estamos de nuevamente con doña aura a visitarla y pues también a dejar una encomienda que le han encargado aquí a mi mamá y pues saluden chicos muy bien entonces aquí estamos reunidos una parte del grupo bueno entonces vamos a darle si vamos porque aquí hay sol entonces luego ya explicamos allá adentro exacto entonces nos vamos para allá adentro y pues como hay bastante sol y ahí las tardes permiso y ahora vamos a entrar por acá yo creo que sí buenas tardes permiso permiso señor permiso permiso buenas tardes buenas tardes buenas tardes don juan hasta bien dormido está bastante delicado no pero ayer ayer que venimos pues yo no lo vi que abrió los ojos don juan pero ahorita me sorprendió si está bien está bien no 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 Seguro son los nervios donde le está pegando la carnita, gracias a Dios, yo el dolor no siento, son los pipetados así, mire que el nervio, luego le está pegando la carne y el besito, eso es lo que le molesta, está secando más que todo, sí, así es, entonces alquiler, alquiler, como no era ayer, no dormí casi, de la una de la mañana hasta las seis de la mañana, me quedé bien dormido, pero ya era seis en la mañana, la una de la mañana no dormí, porque estaba acostado para allá, y yo sentí que estaba de cabeza así, y ayer no aguantaba el sueño, hoy se me trataba más tranquilo, hoy en donde sí mismo, tranquilo, que bueno, gracias a Dios, va, Sí, pues, era un sueño el que tenía, sí, pues, sí, es cierto, ok, y sucedía ya, doña Abra, ya se están secando, Ay, tengo un raspón, sí, se ve ahí un raspón que tiene ahí, de primero, pues, como me ardía, va, decía yo, que tendrá, pero como, igual tenía golpeado el brazo, de aquí, ve, el golpe, va, no era quebradura ni nada, va, solo el golpe, entonces, ya yo, sabe que tengo, uno me alcanzaba a ver, que yo, que estoy viendo, está la contra, está cayendo ya, Lo bueno es que no fue un raspón grande, no, pues, solo fue como por encima, sí, pero ahí sí que primero Dios, se le va, va a ir pegando, lo que es el, el hueso, porque eso es lo más delicado, pues, Sí, ahí el hueso sí está bastante delicado, así es, mayormente que uno sabe que no, no tiene ninguna operación, va, porque yo me imaginaba, va, que si estaba quebrado, le iban a poner alguna grapa, o algo así por el estilo, va, Pero dicen que no se puede, pues, como es, parte de mi cama, Sí, sí, esto pues, no se puede, ahí sí que, solo enterar la mano de Dios, Sí, es cierto, entonces, ahí, don Juan está ahí en la cama, pero sí está bastante delicado, porque tiene bastantes fracturas, eh, dijo, hasta tiene, que, como dijo, placas, Sí, tiene placas, Placas, Ah, tiene una placa, como aquí, eh, Ah, tiene una placa, Sí, sí, está bastante, No se puede, no, No se puede, no se puede, no, No, Sí, ahí está, supuestamente, Esos son, Sí, estos son. ¿Y este, eh? No es de chico, no. ¡Oh! No, no es ese. No sé, sí. No es el mío, creo o no. No, No, bien esta quebrado o asi es ah pero esta una radiografia donde no le habian puesto ah ah esta las otras entonces esta donde no le habian puesto no esta adentro hay estos dos besitos alla esta bien esta bastante delicado esta bastante delicado si 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 se quebró usted tambien si si tambien tambien ajá y dios mio tambien tuve un accidente si la mujer de el fue el que me fue a recoger de un si fue va entonces doña abran fije que hemos venido nosotros por 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 una sujetora ajá y pues ahi mi mamá le va a decir de quien se trata si si tambien si tambien 6 6 7 8 9 6 7 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Muchísimas gracias a todas las personas También por apoyarnos Y que Dios los bendiga Y siempre déjenle like A los chapincitos Muchas gracias Y pues con ese dinero Pues ya ustedes pueden Como dijo usted se puede apoyar En saldar su deuda que Hicieron entre usted y don Juan ¿Verdad? Entonces ya es un gran apoyo Gracias a nuestra irmá la mexicana Se les aprecia bastante Y gracias por el aporte que hizo Para ellos Para que ellos puedan saldar Esa deuda que ellos han hecho Y se le agradece mucho Y si las personas quieren también apoyar a mi habla Pues bienvenido a ti Así es Venimos con gusto a hacer la entrega Para que ella salga de la deuda que tiene Y primero Dios todo va a salir bien Y don Juan también pues Y nuevamente Dios pues se va a recuperar Va a volver a caminar de él Y ahí van a andar felices otra vez Que Dios me lo cuide de salud y que Dios me lo aplique en grande Y saludos para toda su familia Y a este canal que está aquí presente Que Dios los cuide de que era que haya Anden ellos lavando Y que Diosito vaya con el conductor Y que Dios sea el mejor conductor de todos los muchachos que conducen vehículos Y no solo firmes en todo Justamente la tierra Que a nadie se le desea esto Que Dios me lo aplique en todo corazón Y acuérdenlos también en nuestro canal Ahí con nosotros Con Aura va por acá La verdad Que ustedes ahí pues Vieran que Estamos pasando de una situación muy dura Y ustedes van a ver ahí los videos de estos muchachos Pues como dicen tal vez yo me puedo sentar Me puedo mover Dicen pero Como me dijo el doctor Como Juan tiene que mover sus dedos Tiene que hacerle muy bien Una cosa mínima a su canilla Y allá pues antes de venirle pues Me levantaron A como Dios quiso Me levanté con ellos Me llevaron a la ducha Me ducharon Me bañaron Y no sabe que me dieron ni barra Entonces Quiero no a cualquier persona Lo mira uno sentado Y ya No se puede mover No Aquí estoy desde el día que me trajeron No he podido bañar Pero espero mañana pasado Me van a bañar Así es Los agradezco a esta señora Que de buen corazón Pues bien lo fue Y que Dios me la cuide Si es cierto Ahí gracias Y pues Como lo decía don Juan Si está bastante delicado Porque Totalmente Lo que es Un pie Lo tiene quebrado Y una mano también Verdad Pero Si es bastante duro Pero primero Dios Cicatrizará Esos Esos huesos ¿Cuándo fue la última vez Que venimos? Ayer ¿Ayer va? Ayer fue un tiempo No No Ayer No Ayer No Que Obviamente Don Juan no está bien Se nos ha gustado Pero el día de ayer Se miraba más apagado Del rostro De la cara Eso le comentaba Eso le comentaba yo A doña Abra Pero dice Doña Abra Dice que no Dice que no había dormido Se mira que Tiene un poquito más De aliento De aliento Alegra escuchar un poco Sus palabras claras Se escucha bien Y que le pida mucho a Dios Yo sé que el dinero Es muy importante Es muy importantísimo Pero sin voluntad de Dios Pues no podemos Ni dar ni un paso ¿Verdad? Y así que Porque perfecto No somos nosotros Ni mucho menos yo Pero Pues Es triste ver En este caso ¿Verdad? Que le pidan mucho a Dios Y pues Y que sean fuertes Y ánimos De la libertad Exacto Y pues Nos vamos a ir retirando Por acá Nos despedimos aquí Luego nos pedimos mañana Adiós Adiós Muy bien Juan Nos miramos Hasta una próxima Adiós mamá Adiós Que Dios la siga bendiciendo Gracias igualmente